Con la llegada de las Fuerzas Especiales a Tuluá se ha garantizado la disminución de homicidios en el municipio y continúa los esfuerzos por brindarle garantías de seguridad a los ciudadanos. La labor mancomunada de las autoridades de policía, gaula y ejército han permitido devolverle a la ciudad la tranquilidad en los últimos días. Bueno, nosotros contamos con el apoyo del gaula militar que precisamente esta semana se hace ya de manera oficial la entrega de un lugar que fue adecuado en el centro de la ciudad para que precisamente estos uniformados especializados en combatir el tema de la extorsión tengan la confortabilidad para que desarrollen su actividad de inteligencia y de contrarrestar esta modalidad de delito desde el centro del valle o mejor desde Tuluá en favor del centro del valle del Cauca porque no solamente nos vamos a ver beneficiados los tulueños sino también aquellos municipios que reciben ese servicio institucional como Río Frío, Trujillo, Andalucía o Balagrán incluso el municipio de San Pedro. Para nosotros fundamental porque llega a fortalecer un esquema de seguridad que nosotros estamos trabajando para que la gente en Tuluá se sienta mucho más tranquila y también recibimos con beneplácito el anuncio que hizo la doctora Dilia Francisca Toro, gobernadora de nuestro departamento donde decidió apoyarnos con la presencia de fuerzas especiales del ejército nacional en patrullajes en el municipio de Tuluá. Según el funcionario han disminuido los casos de extorsión. No, hoy de pronto se ha anunciado un caso o mejor dos casos que desafortunadamente cobraron víctimas en el caso de la ciudadana sobre la carrera 40 propietaria de un establecimiento comercial que las primeras hipótesis o mejor las versiones iniciales indicaron un presunto caso de extorsión situación que fue totalmente desvirtuada. Hoy se adelanta en una investigación que esperamos que próximamente se arrojen los resultados para esclarecer los móviles pero también los autores materiales e intelectuales del homicidio. Pero descartamos como tal ese tema de extorsión. Lo mismo con un comerciante muy joven que perdió la vida en el sector del barrio Fátima donde por su condición de comerciante la primera hipótesis que establecí esa estableción incluso por redes sociales fue un presunto caso de extorsión y también tenemos la capacidad de decirle a la ciudadanía que nosotros lo desvirtuamos. Ya existen unos móviles muy precisos, incluso unos responsables del homicidio y estamos esperando que los organismos de inteligencia también resuelvan de manera oportuna los móviles que ocasionaron esta muerte y también para conocer tanto el autor material como los intelectuales del homicidio. Pero estos dos casos estamos en la capacidad de desvirtuar que obedecieron a presuntos hechos de extorsión en Tuluá. El llamado sigue siendo para quienes son víctimas de extorsión hagan su denuncia. Lo que se tiene que atener a las consecuencias, hoy tenemos un grupo muy fuerte trabajando en el tema de investigación pero también la presencia del gaula militar que ante extorsión nos va a permitir llevar a estos bandidos a los estrados judiciales y el mensaje no solamente para ellos sino para la ciudadanía es que no vamos a descansar en trabajar de manera contundente en poder reducir a su mínima expresión este tipo de modalidad pero sobre todo que la ciudadanía sienta tranquilidad pero sobre todo nuestros comerciantes, las personas que desarrollan actividades comerciales. Hace poco, incluso un par de días, se hicimos con la Policía Nacional una presencia efectiva en las galerías de la ciudad porque no deja todavía de generar una sensación sobre el presunto cartel de la cebolla o del cilantro. Hoy estamos trabajando precisamente en generar esa seguridad ciudadana y fue una labor que desarrollamos la semana anterior con Espacio Público, Secretaría de Gobierno, Policía Nacional, Grupo Antiextorsión para que cualquier comerciante en cualquier actividad que desempeñe la pueda desarrollar con total tranquilidad y eso se lo garantizamos nosotros como autoridad local. La labor de seguridad y vigilancia en la ciudad también se reforzará. Nosotros vamos a contar de manera permanente con 18 unidades del grupo gaula militar que tienen asiento en Tuluá, que están ubicados, que ya están instalados para prestar su servicio a la región centro-vallecaucana pero lógicamente con mucho énfasis en Tuluá. Y el grupo de fuerzas especiales es un grupo conformado por 35 uniformados aproximadamente o militares que nos vienen a hacer apoyo de control y vigilancia en los diferentes sectores de la ciudad. Es un grupo significativo que lo que queremos es que desde allí se genere mayor percepción de seguridad ciudadana para nuestro municipio.